Se fractura la izquierda. Maduro acaba de traicionar a Evo Morales. La cancillería del régimen de Nicolás Maduro rechazó el comunicado del gobierno argentino en el que Javier Milley repudia la falsa denuncia de golpe de estado en Bolivia, que coincide con la hipótesis planteada por Evo Morales. De esta manera el chavismo fija la posición en la guerra interna por el poder en el MAS, poniéndose del lado de Luis Arce y señalando a su antiguo aliado bolivariano de estar alimentando una narrativa creada por la derecha latinoamericana. Por José Gregorio Martínez para Pan Ampós. La guerra interna en el gobernante partido Movimiento al Socialismo MAS no solo ha fracturado a la izquierda en Bolivia sino también las alianzas que se habían cohesionado en torno al poder de Sao Paulo en la región. El supuesto intento de golpe de estado denunciado pasado miércoles por el presidente boliviano remarcó las fisuras y sacó a flote distanciamientos impensados hasta hace poco. Fue así como este lunes el régimen de Nicolás Maduro fijó posición a favor de Luis Arce dándole la espalda a su antiguo aliado Evo Morales. En un apresurado comunicado de la Cancillería venezolana con el que se pretendió atacar una vez más al gobierno argentino de Javier Milenio, la dictadura chavista terminó tomando partidos de esta guerra interna en el poder en Bolivia. La república bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica el vergnante comunicado de Javier Milenio, emitido este 30 de junio, donde pretende desconocer el intento de golpe de estado en Bolivia, alimentando una narrativa creada por la derecha latinoamericana que intenta lavarle la cara a los criminales que trataron de derrocar al legítimo presidente Luis Arce. Se trató de un extraño episodio durante el cual el pasado miércoles un grupo de militares dirigidos por el ex comandante del ejército, Juan José Escuñiga, derribó con un tanque la puerta del palacio presidencial y tomó la plaza Morilla, en la sede del ejecutivo. Pero el levantamiento fue breve y los efectivos que se revelaron se retiraron luego de que Arce juramentara al nuevo alto mando militar, terminando todo con la detención de su unidad. Al momento hubo un contundente repudio de la comunidad internacional frente a este presunto intento de ruptura del orden constitucional, al que incluso se sumó el exmandatario Evo Morales, a pesar de las marcadas diferencias con su sucesor. Sin embargo, pronto se pusieron sobre la mesa las dudas sobre la veracidad del suceso. La hipótesis de que pudo tratarse un autogolpe para levantar la popularidad de Luis Arce no solo la planteó un peor opositor como ha sido el ex ministro del gobierno de Bolivia, Carlos Sánchez Versailles. Evo Morales se retractó de su opinión inicial, coincidiendo con la tesis de quien ha sido también uno de sus mayores críticos. El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. «Es lamentable que se use un tema tan sencillo como la denuncia de un golpe». Frente a esa realidad, «debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con nuestro país», dijo el exmandatario boliviano este domingo. Maduro traiciona a Evo Morales por atacar a Milet. La posición asumida por el gobierno argentino coincide con lo planteado por Morales. La oficina del presidente refugía la falsa denuncia del golpe de estado realizada por el gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio. A esto agrega el comunicado oficial del despacho de Javier Milet, que el relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano. Como respuesta, el gobierno de Luis Arce convocó al embajador argentino en La Paz para expresar su enérgico rechazo a estas declaraciones, que la Casa Rosada calificó como una descripción de los hechos, aclarando que mantiene una posición cautelosa con Bolivia. Por su parte, Evo Morales condenó la intromisión de Argentina aunque mantiene su postura al respecto, la cual curiosamente coincide con lo que expone la administración de Milet, que para el régimen de Maduro es una narrativa creada por la derecha. Esto quiere decir que para el heredero del chavismo antiguo aliado boliviano habría cruzado la acera ideológica. Hasta el momento Morales no ha reaccionado al comunicado de la Cancillería de Maduro, que no solo constituye el espaldarazo diplomático al gobierno de Luis Arce, sino que además califica como falsa la hipótesis del exmandatario que históricamente ha sido uno de los más cercanos aliados del chavismo y lo califica como parte de la derecha latinoamericana, lo que muestra una clara fractura de la izquierda en la región, difícil de conciliar por los momentos, al menos en Bolivia.